¿Qué es la Facultad de Derecho de Familia? He trabajado temáticas tales como el derecho arbitral, el derecho comunitario andino, el derecho procesal y el derecho de familia con un enfoque constitucional, a propósito de lo cual hablemos de la constitucionalización del derecho de familia. La dignidad humana, consagrada en el artículo primero de nuestra Carta Política y la Igualdad, entendida como el derecho de toda persona a vivir una vida libre de discriminaciones por razones de sexo, edad, etnia, origen familiar, origen social, condición política, tendencia religiosa, entre otras, nos permiten entonces concebir estas bases axiológicas como la esfera en la que se asienta la constitucionalización del derecho de familia. Constitucionalización que empieza en la década de los noventas tras la entrada en vigor de nuestra nueva constitución política, cuando la Corte Constitucional empieza a ampliar el concepto de familia, que luego sirve de base para el reconocimiento de tipologías de la familia, superando la familia nuclear y la familia, de hecho ellos serán previstas en el artículo 42 de la Constitución Política. Porque la Corte, precisamente desde estos pilares axiológicos, ha reconocido tipos de familia como la familia de adopción, la familia de crianza, la familia ensamblada, la familia monoparental, la familia integrada por personas del mismo sexo. Pero además, la Corte Constitucional ha ido más allá, ha reconocido derechos de parejas igualitarias. Inicialmente hubo un reconocimiento de derechos económicos, posteriormente de derechos extrapatrimoniales, hasta llegar a un reconocimiento a la población LGTBI, pero también ha garantizado los derechos de niñas, niños, adolescentes, los derechos de las mujeres, los derechos de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, los derechos de las personas que pertenecen a diferentes etnias. Recordemos que Colombia cuenta en el escenario de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural. En Colombia encontramos mestizos, pero también población rum o gitana, población indígena, población afro. Y además de eso, los pilares que estamos mencionando, la dignidad y la igualdad, entonces nos permiten esa constitucionalización del derecho de familia, a partir de lo cual concebimos a la familia como aquel ente integrado por grupos poblacionales que tienen o cuentan con una protección constitucional reforzada. Se tienen entonces previstos no solamente unas bases axiológicas establecidas en la Constitución, sino también un gran catálogo de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, que dan una protección especializada y diferenciada a cada uno de estos grupos. Pues tenemos un catálogo de tratados que protegen especialmente los niños, las niñas y los adolescentes, otros totalmente diferentes que protegen a las mujeres, otros para la población en situación de discapacidad, incluso para personas que pertenecen a diferentes etnias. Con lo cual podemos colegir que, con toda contundencia, que existe un bloque de constitucionalidad propio para el derecho de familia. Idea esta que converge con la perspectiva de género, que como categoría de análisis se desarrolla desde las interseccionalidades, entendida esta como la existencia de grupos sociales, de grupos familiares, a partir de relaciones asimétricas o relaciones de poder, que generan desigualdades, que generan discriminaciones que solo se pueden corregir con estas bases axiológicas, la dignidad humana y la igualdad.